¡Muchas gracias! ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo te hace sentir? ¿Crees que se está demeritando todo lo que has logrado en este tiempo? Pues sí, mira, hay muchísima gente, muchísima gente que sigue hablando mal de mí, que piensan que soy, pues, no sé, que este poco tiempo todo lo que he logrado ha sido suerte. Y hasta la fecha lo siguen diciendo, que soy novata, que no sé por qué tengo todos esos logros, pero bueno, no los tengo nada más por tenerlos y tampoco es suerte. Es todas las oportunidades que he ido buscando, toda la preparación que he llevado, todo, 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 todo conlleva todo esto, ¿no? De llegar a tener estos triunfos en este corto plazo, que son cuatro años apenas que yo tengo como profesional, he buscado muchas oportunidades, me siento preparado. Creo que lo han visto que, bueno, yo mismo lo puedo decir abiertamente y no sé si esté mal y si es así una disculpa, pero yo he visto mis luchas de antes. A mis luchas de ahora creo que tiene una evolución magnífica, la verdad, una evolución que di unos pasos agigantados que yo ni mismo me la creo. La verdad que yo me he enfocado mucho en mejorar. Tuve un maestro, un amigo que era pasión cristal, que siempre me exigía, siempre me exigía, siempre me exigía en cada lucha, ¿no? Tienes error aquí, tienes un error acá, tienes otro error acá. Entonces yo siempre procuraba absorber todo lo bueno para yo poder crecer profesionalmente. Porque muchos dicen, todo es suerte, no es suerte, todo también tiene sacrificios, tiene esfuerzo, tiene lágrimas, tiene depresiones, tiene muchísimas cosas todo esto, la verdad. Pero la gente que ha tenido y ya tiene trayectoria y que ven que no ha logrado nada, no es mi culpa que sean gente frustrada. O sea, no es mi culpa que sean gente frustrada y que en su tiempo no hayan podido hacer nada. Los tiempos cambian, los tiempos son diferentes. Y yo no ocupo decir nada tanto ni ofender a nadie, no aclaro. Pero simplemente la gente siempre ha hecho que ya todo esto es regalado, que soy una novata. Sí, tal vez tengo pocos años como profesional, pero la novata ya quedó atrás. Hoy en día me estoy preparando más porque quiero seguir aprendiendo y quiero seguir mejorando. Su novata se las acabó y sin ofender a nadie. Si se ofende, lo siento mucho, pero con la pena, yo creo que ya las palabras de novata aquí ya no vienen. Yo creo que eso ya sale sobrando porque he pisado lugares que nadie ha logrado. O sea, realmente en trayectoria que han tenido no lo han logrado tan fácilmente. Yo en mi poca corta carrera que tengo he logrado muchas cosas. Y lo que siempre le pido a Dios y que siempre le digo a todos es que tengo mis pies bien puestos en el piso. Siempre, 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 porque la humildad es que me he abierto muchas puertas, muchísimas cosas. Y realmente eso es lo que viene de mucho orgullo, de no olvidar de dónde vengo. Jessy, qué tanta confianza hay, sobre todo en el público de Naucalpan, porque decía Bugambilia que quizá en algún momento y con lo demostrado arriba del cuadrilátero, se puedan echar al público de Naucalpan en la bolsa y que obviamente este les dé la espalda. ¿Cómo están de confianza ahí con su afición, la afición de casa? Mis muchachitos siempre nos están apoyando. Así que Bugambilia, se te ronan ni lo toques porque va a ser muy difícil que mis muchachitos se cambien a, o sea, al bando de las chicas súper poderosas. Claro, tienen su trayectoria y son, mmm, Pimpinela, que te puedo decir que es un monstruo de los exóticos. Un monstruo que la verdad tiene un carisma impresionante. Tiene un imán con la gente que yo se lo admiro mucho, siempre se lo he dicho, igual máximo. Y realmente para mí eso pues me, no me da miedo, porque yo sé perfectamente que mi gente de Naucalpan siempre nos está apoyando en todo momento, en cualquier lucha, donde estemos, donde nos presentemos, siempre están ahí como fieles seguidores. Entonces realmente por esa parte, ahí lo veremos ese día, Bugambilia. Jessy, ¿cómo llega la oportunidad? No es una jaula de las locas, es un evento de domingo de IWRG, y bueno, pues la lucha libre exótica en lo más alto de la cartelera, una lucha estelar. Pues sí, para eso es una oportunidad más. Siempre nos han protegido mucho ahí en Naucalpan, andándonos sitios en cualquiera, y que nos den un lugar, un lugar importante, cerrando un cartel de lucha, algo que nos llene de mucha alegría, que nos den un lugar que merecemos, porque también saben que hemos demostrado dar buenas luchas, hemos demostrado el lugar que tenemos hoy en día, que no nada más es publicidad por internet, por el YouTube, sino que simplemente también lo demostramos arriba del ritmo. Y esta vez no va a ser la excepción, que este próximo domingo demos una buena lucha en contra de Máximo Pimpinela y Bugambilia. Exacto, Jessy. Bueno, pues agradecerte muchísimo tu tiempo, tus palabras, Jessy, como lo comentabas en tus redes sociales, todas estas batallas con dedicatoria especial. Sí, pues la verdad que sí, todas estas batallas han sido con dedicatoria hasta el cielo, mi madre pasión cristal, y en este caso igual para Iván y a Moreno, que desafortunadamente ya no está, algo que sí nos dejó sin palabras a muchas personas. La verdad en lo personal sí me puso muy triste, me puse muy aguitado, porque yo no lo podía creer, yo estaba trabajando en Guanajuato cuando me llegó la noticia, así como terminé de luchar, luego me vine para poder asistir a su funeral. Fue algo muy difícil que aún no logro asimilar, justamente estaba que ayer en su casa, estaba yo en mi cuarto acostado, y estaba viendo mis fotos, porque unos fans hicieron un video con Iván y me dio sentimiento, no la verdad, pero bueno, lo único que voy a hacer es llevarlo siempre aquí en mi corazón, dentro y jamás olvidarlo, jamás olvidar todo lo que hicieron por mí. Quiero agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras, todo el éxito. Gracias, Héctor, cuídate mucho. Igual, saludos. Gracias. 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 Gracias.